Es un enorme placer para la seccional La Falda de Bútegra poder llegar a este momento tan esperado como es la reinauguración de esta delegación, la cumbre. Y van a poder ver ustedes después, en su debido momento, todos los avances, pero fundamentalmente la recuperación de este edificio que muchos de los locales conocen y muy bien. Y habrán notado, por cierto, la diferencia, ¿verdad? Vamos a agradecerle particularmente a todos quienes de distintos puntos de la provincia han venido a acompañarnos. Es el caso de José Domínguez, que es delegado de Villa Dolores. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña Jorge Domínguez, que es inspector de la delegación Villa Dolores también. Muchas gracias, bienvenido. Walter Ramírez, secretario general de la delegación Embalse, también ha llegado a acompañarnos. Sergio Zaluzzi, secretario general de Río Cuarto, presente aquí también. Juan Molina, secretario general de la seccional San Francisco. Un gran agradecimiento a la gente que ha colaborado para la realización, no solo del edificio, sino también de este acto. Un agradecimiento al Hotel Udgra Los Cocos, a Horacio Aguirre, a la doctora Lidia Garnet, a los invitadores, un agradecimiento oficial. Un agradecimiento enorme de parte del secretario y de la seccional a las autoridades nacionales que han apoyado permanentemente este trabajo y también lo han coordinado. Un agradecimiento a Norberto Latorre, secretario de Finanzas de Udgra Nacional. A nuestro secretario general de Udgra Nacional, Luis Barrio Nuevo. Gracias a los trabajadores de Udgra, a cargo de Javier Suazo, quienes llevaron adelante la organización de este edificio. Nueve personas integraron esta pequeña delegación que durante un año ha trabajado para lo que hoy podemos ver. Vamos a invitar al secretario general Jorge Albornoz a dirigirnos la palabra y a contarles un poco de qué se trata esta obra que hoy estamos inaugurando. Secretario. Le damos la bienvenida como la comisión ejecutiva de esta seccional, donde nosotros hemos luchado y hemos peleado para que en buena forma le demos un servicio más al trabajador gastronómico. Y fuimos escuchados por todos, por Norberto Latorre, por José Luis Barrio Nuevo, quien nos hizo esta hermosa obra. Una obra totalmente nueva, totalmente equipada y agradecerle a los trabajadores que estuvieron acá, a Javier Suazo y al grupo técnico, a Horacio Aguirre y a la doctora Lidia Garner. Y agradecerle a la presencia del contador, intendente Ovelar, y pedirle un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra al contador Rubén Ovelar, intendente de la CUMRE. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches. Señor secretario general, integrantes de la comisión directiva de la seccional La Falda, integrantes de las distintas seccionales que hoy nos visitan, desde la municipalidad quiero expresar que nos llena de satisfacción esta inauguración tan importante que se realiza aquí en nuestra localidad, del sindicato de la obra social, mejor dicho, del sindicato de gastronómicos. Más aún en nuestro pueblo, un pueblo turístico que está íntimamente ligada a la actividad gastronómica, hotelera, porque gran parte de las fuentes de trabajo que se genera en nuestra localidad por las características de la misma tienen que ver con el turismo y por supuesto tienen que ver con los gastronómicos. Quiero felicitar especialmente a las autoridades nacionales, Norberto Latorre, Luis Barrio Nuevo, a quienes conozco, por esta obra. Yo sé de la preocupación permanente que ellos tienen por la salud de sus afiliados. La mejor forma de cuidar a los afiliados es cuidar a ellos y a su familia y esto se hace a través de servicios de salud como lo que hoy están inaugurando. Así que muchísimas gracias y felicitaciones, felicitaciones por esta gran obra. Muchas gracias. Buenas noches Sergio, ¿cómo está? Bien, muy contento, muy orgulloso del edificio que tenemos nuevo en este momento, en esta sede de delegación de la cumbre. Estamos orgullosos de toda esta obra que ha sido finalizada y bueno, y en este momento ha sido inaugurada. Bien, ¿en qué va a consistir los servicios, Jorge? Cuéntenos todo un detalle, por favor. Creo que es de interés general para la comunidad, ¿no? Sí, tenemos consultorio de odontología, tenemos consultorio de pediatría y consultorio de ginecología. O sea, esos tres consultorios estarían funcionando a partir de la semana que viene ya a pleno. Bien. ¿Quiénes se van a beneficiar con esta cobertura, estos servicios? Los trabajadores gastronómicos y los monotributistas que están aportando y que ya están, o sea, que son parte de afiliados de la obra social. Ellos van a tener la cobertura de lo que acá se brinda. Jorge, estuvieron trabajando durante muchos meses. La obra quedó realmente espectacular, muy linda. En una casi esquina que es importante, donde le va a dar importancia justamente al sector. Cuéntenos, por favor, los trabajos previos, todo el esfuerzo que hace justamente Lutila para todo esto, ¿no? Bueno, sería lindo contarlo de principio y más o menos hacer un paneo de todo lo que ha sido esta obra. Esta obra sale por medio de que yo fui a hablar con Norberto, la torre, un día y le dije yo que necesitaba un consultorio odontológico, que él me arreglara el techo de las instalaciones anteriores para tener un consultorio odontológico, para tener servicio o para dar el servicio a la gente, a los trabajadores gastronómicos y a todos los afiliados. Y me dice, en un momento dado, bueno, dice vamos a hacer todo nuevo. Y así fue. En ese momento se cerró. El mayo, en el plenario del secretario general, en el Congreso General Extraordinario de Delegados en Mar de Plata, se confirmó, o sea, se aprobó la demolición y hacerlo todo nuevo a todas las estructuras. Y bueno, ahí tenemos a plena vista de lo que es todo este edificio, que ha sido durante un año el trabajo impecable. Y hay proyectos seguramente de ampliación, Jorge, en un futuro. Sí, o sea, por el momento nosotros estamos conformes, estamos contentos con la delegación que tenemos. Queremos empezar a brindarle todo lo que a la gente le podamos brindar, a todos los trabajadores y afiliados. Y bueno, tratar de que cada día sea mejor atendido y el lugar es más cómodo. Se ve con todo este esfuerzo económico por parte del gremio, una vez más, se ve que vuelve justamente a la gente, al afiliado. Bueno, sí, todo lo que el trabajador aporta, todo lo que va a la obra social, vuelve en obras, en obras en todo el país. O sea, esta es una de las obras que se hace, pero en todo el país se han estado inaugurando obras grandísimas, de seccionales grandes, a donde le han dejado toda una estructura para la mejor atención de los afiliados, trabajadores, gastronómicos y todos los afiliados en sí. Jorge, esto ya me lo dijo que va a ser beneficio para la gente de Udgra, no solamente seguramente acá de la cumbre, sino que de toda la zona. Sí, nosotros tenemos una seccional que abarca de Parque Siquimán hasta Villa Totoral, es una seccional bastante grande, pero siempre, o sea, estamos trabajando con una gerenciadora nueva, que la gerenciadora esta es la que tiene acá en la cumbre, y bueno, en este momento es, nosotros, bueno, nos queda prácticamente, la gente viene a hacerse atender acá en la cumbre, en la falda también tenemos, y bueno, se van a hacer atender la parte de acá de la falda y de lo que es del norte. El horario que vamos a tener es el horario que tuvimos siempre, de 9 a 17 horas, va a ser atendido por la gente que teníamos antes, vamos a mandar a los chicos de la falda también para que vengan a ayudar a hacer la atención de acá, para que sea más ágil, y sí, vamos a tener una atención fluida durante ese horario. Ahora sí, para finalizar, hoy en el momento de la inauguración, la presencia del Ejecutivo Municipal, autoridades acá de la zona, instituciones, y el afiliado que está disfrutando de un agasajo, ¿no? Sí, bueno, como todo, en toda la inauguración, la obra nacional, la obra sección de la falda, le invito a todos los trabajadores gastronómicos a degustar de un plato y de un brindis que se va a hacer más luego. Gracias Jorge, felicitaciones. No, por favor, gracias a ustedes por venir, y gracias por estar como siempre. Bueno, muy buenas noches Sergio, y como siempre, bueno, en un esfuerzo más de nuestros dirigentes que corresponden al gremio, ¿no?, aportando este edificio que está muy lindo, que vos has recorrido hace unos momentos, vos sabés que se demolió, hace un tiempo esto se demolió, ya estaba muy viejo, la fachada muy fea, o sea, también desmejoraba también la presencia, o sea que bueno, en todo este tiempo, a pesar de la difícil situación económica que se vive, que es muy difícil, por eso te digo que es un gran esfuerzo también de los dirigentes de nuestro gremio de seguir aportando y seguir apostando para el bienestar de nuestros afiliados acá en la zona, y en la cumbre, y a su vez, no solamente el beneficio para nuestros afiliados, creo que mejora estéticamente todo en una de las entradas principales de acá, de la cumbre, o sea que creo que esto es muy beneficioso, y bueno, ojalá que todos los afiliados se lleguen, y bueno, acá vos viste los consultorios, bueno, el asesoramiento, todo acá con el compañero Albornoz, quien les brindará todo el apoyo necesario. Justamente, Horacio, de eso hablábamos con Albornoz, la inversión por ahí económica que hace el gremio, y es volcado justamente a la gente que necesita, en este caso, beneficiado con consultorios por la obra social, ¿no? Sí, 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 esto es así, acá se ve reflejado realmente el aporte del afiliado, ¿no? Vos lo ves a lo largo y a lo ancho del país, nosotros que tenemos a veces la oportunidad de recorrer y haber presenciado varias inauguraciones, ves realmente cómo se invierte, y cómo se destinan los aportes del afiliado para el beneficio propio, y como hace un rato dijo el intendente, también de la familia, en la salud, en la recreación, en el turismo, bueno, en el crecimiento cultural, todo, y continuamente sin bajar los brazos, ¿no? apostando siempre esto.